Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Live, yo soy Nick Melo, yo soy Pombachín, acá Surge mi gente, como andan, como van, invitación para que se suscriban en Animal, analizando y reaccionando para ustedes a lo más importante que sale cada fin de semana en la música, el día de hoy venimos con Junte Argentino, CRO con Babi, yo ya gané. Buen Junte. Bueno, pinta bien, pueden salir un temita acá. Chimba, clásico. A ver, uy, de estos traps triunfales. Head Pro. Con esas trompéticas. Un clip. Otra avisa escoda. Sí, 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 sí. Y está como en seis octavos. Es como clásico en este tipo de canciones, hacer como un video de cositas, tipo de deporte, especialmente boxeo, ¿no? No, no, sí. Total. Tiene como ese Arnold vibe. No, no, no. Silvester. Ah, Silvester, sí. Arnold era... Terminator. Terminator. Y empezando a renacer, estamos subiendo los niveles, la ropa importada, edición limitada, y con regata mala de Mercedes, estoy viviendo como un rockstar, estoy enamorado de los papeles, del estudio al barrio, del barrio al estadio, ya no existe nada que nos frene, ahora salimos a la tele, ahora contamos los cienes, estoy dividiéndolo bien. ¿Sabes qué? Desde la producción me gusta mucho el tratamiento que salió de las trompetas, siento que suena como bastante novedoso, o sea, no suena como la típica trompeta clásica, bueno, un beat de hip hop, parece interesante. Ok, ok. Está como más apagadita. Un clásico. Siento que tenemos que esto varias veces a tomar de Bavi como hablando en público. Sí, 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 sí. Grande Bavi. Es como de su marca. Sí, corona, coroné. Silvando bajo, gané. Visionario se me ve. Traigan los pinoculares, la salsa que corre por los capilares. Prendemos los casos con himnos mundiales. Nueve cifras por tiendas digitales. Ocho cifras, si no a mí no me hables. Todo único, ello reciclable. Telecentro, te conecto los cables. Te levanto los festivales. Qué chingado. Evento inolvidable, doble el caché cuando sale, doble la nacionalidad. Es como un dibujito. Sí, sí, sí. El cuaderno, mira, mira. Muñequito ahí, todo raro. O sea, no lo sé. Muy estriónico, Bavi, ¿no? Sí, siempre. Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! A nivel de pro, como que se hubiera beneficiado mucho de tener como más cambios en el beat. Sí. O sea, creo que Ubisoft hubiera podido tener un pedazo de pronto en drill. Esto hubiera podido hacer esas clasicas canciones que cambian a la mitad a otro beat diferente. Yo estaba pensando cuando Ubisoft, pensé que cambió a otro beat distinto. Pero fue como muy plano en ese sentido. Sí. Sí que hemos oído la referencia a Tony Montana en cuántas canciones. Bastantes. Hace parte como del trap verso. Sí, ya aburrí un poco, Lardo. A mí personalmente como que ya no me dice nada. Es mucho ese trap de fronte. Sí. Por lo que Tony Montana es una figura. Pero estaría bacano como encontrar a otros referentes. Además que no es el único mafioso de la ficción, pues. No, 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 no. Todo ha tenido como el mismo tratamiento de los títulos y esos de los videoclips. Serio. Eso lo he visto. Vamos a ver. Vamos a ver si lanzó. Todos los días. Sí, pareciera. Mira. Muchos lanzamientos. O por lo menos un EP. Puede ser un EP porque. Y mira, todos tienen un estilo tipográfico. Sí, eso sí parece parte de un mismo. Ah, bueno, pero eso fue hace tres semanas. No, parece que como un EP ahorita. Puede ser un álbum chiquito. Siete temas. Sí, como con temitos viejos. ¿Siete de siete alcances de álbum? Pues igual se leo. Aprender la duración de los tracks. Serio había lanzado un álbum hace poco. Puede ser ese álbum que le está sacando vídeos. No sé. ¿Será? No sé. ¿Tú cómo haces la raya para definir si algo te parece como un EP o...? No, pero eso tiene unos estándares en Spotify. Sí, sí. Sí, es más. No, y en la historia de la música. En la historia de la música, un EP tiene cinco, un álbum tiene siete. No conozco algo que tenga seis. Ok. No ha pasado frecuentemente. No, y creo que en Spotify tiene un asunto como duración literal de... De minutos. Sí, de minutos. Por eso era el tema del extended play y el long play. Sí, sí, sí. El LP es el álbum y el EP pues es el extended. Sí, sí, sí. Entonces es eso. Bueno, una canción, no sé, o sea, no me termina de convencer del tos y de los dos. Tiene cositas interesantes. Sí, sí hubiera beneficiado de un cambio de beat un poquito más abrupto en algún momento, creo yo. Yo los amo. A mí me parece una chimba lo que hacen. Yo soy muy seguidor de lo que hace, especialmente CREO, porque como que tiene que ver mucho más con la música que yo escucho. Más oscura, mucha guitarra, darks. Lo que hace Bavi también me encanta y me gusta mucho como sus beats más histriónicos y explosivos. Es más loquitos, más loquitos. Aquí nos hemos emocionado un montón con eso. Pero tengo que decir que me parece un poco genérica la apuesta para los artistas que son ellos dos. Sí, yo siento que del Junte se hubiera podido sacar más. Siento que es demasiado como genérico para lo que son esos dos artistas. Sí, porque son dos artistas que tienen una impronta muy única y muy particulares. Tienen unas marcas brutales. O sea, es como que si los llevas al extremo los dos y juntas eso, creo que fueron muy safe. ¿Sabes? Vamos a sacar un temita bueno, que está bien y todo, pero como que... Sí, la verdad, no hubo mucho riesgo en la apuesta. No siente uno que esto sea lo mejor que puede salir de este juego. 100% sin, pues, igual abonarles. Sin demeritar, pues. Que está bastante bien que sigan colaborando, que sigan lanzando. Son dos tipos que, como digo, respeto un montón su carrera. Me encanta lo que hacen. Es bacano que a pesar de no ser los artistas más grandes de Argentina, tienen carreras muy sólidas. Y tienen unos fans duros. Sí, tienen un buen fandom. Bueno, pues, eso es. Lo importante es lo que pensamos nosotros y en ustedes. Así que no olviden suscribirse a su canal. Canal de los amantes y las amantes de la música. Y recuerden que desde Bogotá, Colombia, los queremos y las amamos. Yo soy Nick Melo. Yo soy Pombachín. Acaso hoy, chichón, gente. Chao. Abrazo. Bye. Mata le wey, mata le wey. Recuerda que al segundo de suscríbete es con nueve. Con nueve. Con nueve. Con nueve. Con nueve. Uy, me bajaste mucho. Me bajaste a mí. Uy, uy. Se pasó. Se pasó.